La carrera de armamentos dio origen en el siglo XX a un número no identificado de operaciones y proyectos clasificados, algunos de los cuales aún permanecen en la sombra. Estas son algunas de aquellas operaciones secretas de Estados Unidos, proyecto NUDMEC, en los años 50 del siglo XX el NUDMEC fue un proyecto de alcance histórico ya que de él se derivó la instalación de entrenamiento Nevada Testant Training Range, donde se encuentra la legendaria Área 51-C, una de las zonas más clasificadas del ejército norteamericano. Debido a los altos costos de las pruebas de bombas nucleares, que se realizaban en el Océano Pacífico, el gobierno de Estados Unidos lanzó el proyecto NUDMEC, creando una zona dentro de su territorio para tener un mayor control sobre las pruebas y reducir gastos. Proyecto Aquiline, este proyecto surgió en los años 60, en los arbores de la fabricación de aviones no tripulados. En el marco de este proyecto naves con un diseño semejante al de un águila iban equipadas con cámara en el morro, sensores y herramientas de vigilancia electrónica. Aunque el proyecto permanece clasificado, hay quien apunta a que este dron fue creado para vigilar el hidroplano soviético Ekranopian. Aunque el Aquiline fue construido y probado varias veces, se estrellaba a menudo, la CIA finalmente canceló el programa. Proyecto Ornitopter e Insectotopter, similar al proyecto Aquiline, el Ornitopter fue un intento de la CIA de crear un avión con forma de pájaro controlado a distancia. Por su parte, el objetivo del proyecto Insectotopter consistió en fabricar un dron inspirado en la limelula. Proyecto 57 el 24 de abril de 1957, en la zona de pruebas conocida como Área 13, Estados Unidos efectuó el único test nuclear en superficie. El objetivo del proyecto 57 era hacer pruebas de radioactividad para el caso de que un avión cargado con bombas atómicas se estrellara y cayera en una zona urbana. Para llevar a cabo el proyecto fue creada una ciudad simulada con asfalto, automóviles y animales tales como burros, ratas, perros y ovejas en jaulas, con vistas a calibrar la magnitud del impacto. En 1981, el Departamento de Energía de Estados Unidos descontaminó y clausuró la zona de pruebas. Cientos de miles de metros cúbicos de tierra y de restos fueron retirados del Área 13 y ubicados en una instalación de almacenaje de desechos en Nevada. Dr. Frezelove se puede decir que el caso de la operación secreta de R. Frezelove fue una especie de proyecto 57 pero ha hecho realidad. El 21 de enero de 1968 el bombardero estadounidense Dr. B-52 se encendió y se estrelló en los hielos de Groenlandia. Al menos tres bombas nucleares que llevaba a bordo explotaron, lo que liberó una gran cantidad de plutonio, trito y uranio. En el marco de la operación un grupo de científicos y militares fueron enviados al lugar de los hechos para limpiar el Área A. El grupo logró recuperar menos de la mitad de los materiales radioactivos. Después de ocho meses de trabajo limpiaron 10.500 toneladas de hielo radioactivo, nieve y restos del accidente, que fueron trasladados a Carolina del Sur para su eliminación. Operación Morning Light, se trató de otra operación secreta de limpieza de material radioactivo que se realizó en 1978 tras la caída del satélite soviético Cosmos 954 en Norteamérica con más de 50 kilos de uranio altamente enriquecido. Para entonces Estados Unidos ya tenía un equipo especializado Nest, que fue enviado al lugar del siniestro, cerca del gran lago del esclavo. Al cabo de varios meses, casi el 90% del material radioactivo había sido retirado. Proyecto Kiwi, el proyecto Kiwi fue concebido en los años 60 del siglo XX cuando Estados Unidos desarrollaba un programa para enviar un hombre a Marte. Los científicos querían saber qué pasaría si durante el lanzamiento se perdiera el control de uno de los motores nucleares del cohete y explotara. El proyecto Kiwi consistió en detonar deliberadamente el motor para calibrar las consecuencias. Los científicos llegaron a la conclusión de que si el motor del cohete estallara en la plataforma de lanzamiento, no sobreviviría ninguna persona en 100 metros a la redonda. Proyecto Teacan Orange, Teac y Orange fueron los nombres de dos bombas nucleares de 3,8 megatones que fueron detonadas en las capas más altas de la atmósfera, en un punto situado a 1.200 kilómetros de Hawaii, a fin de determinar la viabilidad del uso de armas nucleares en forma de misiles antibalísticos y estudiar su uso para satélites y vehículos orbitales. Está considerada como la prueba de seguridad más nefasta de Estados Unidos. Las explosiones, que sumaban entre ambas 3,8 megatones, tuvieron una potencia mayor de lo esperado, cegando las retinas de todos los seres vivos que miraron al cielo en un radio de 300 kilómetros a la redonda. En el marco del experimento cientos de monos y conejos fueron expuestos a las explosiones en un avión especial. Estuvimos a punto de abrir un agujero en la capa de azono, escribió de los ingenieros que trabajó para el proyecto. Operación Argus, la operación Argus fue una misión secreta de pruebas nucleares que la Agencia de Defensa Nuclear de Estados Unidos realizó entre agosto y septiembre de 1958 en el sur del Océano Atlántico en colaboración con la misión espacial del Explorer 4. La operación contó con un total de tres misiles X-17 armados con cabezas nucleares de 1,7 kilotones W-25, que fueron explotadas en las capas más altas de la atmósfera a unos 1.800 kilómetros de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. ¡Gracias! ¡Gracias!